Muy buenas noches, tenemos una noticia de Último Minuto y por eso iniciamos el programa con Mariana en los deportes. Eduardo está acá, buenas noches, ¿están listos? Sí. El América ya se vino. ¿El América? ¿De qué hablas? ¿De qué estás diciendo? A ver, perdón, perdón. El América ya se vino nomás porque le ganó a los potros UAM. Con qué poquitos emocionan. A ver, explícate, ¿cómo que el América ya se vino? Ya hace vino de mesa. ¡Ah! ¡Venga! Sí, les encanta a ustedes, o sea... ¿Pero ya se vino blanco o ya se vino tinto? No, no, ya se vino tinto. ¿O ya se vino rosado? Bueno, sí, sí, no sé, pero no, según yo es tinto hasta donde tengo entendido. Es tinto. Ideal, les voy a platicar, existen dos presentaciones, la de Bajo Presupuesto, llamada Coloso, con el dibujito del Estadio Azteca y para las altas esferas coapenses cochetuneado, existe América, con el dibujo de un águila. Ahí lo vemos. Ok, oye, qué hermoso diseño. Es como del hermoso Peralta, ¿no? ¡Ándale! Lo hizo con los glup, no sé. Con los glup. Hay una cosa que no entiendo, ¿por qué vino? Si es el América, pues mejor hubieran hecho monas de guayaba. Sí. Sí. A mí me hubiera parecido como que el América es más como de, no sé, de caguama en bolsa. Sí. Como, no sé. Sí, creo que el primer pedido ya está agotado, ¿no? Entre Joe Brandi, Carlitos Vela, Traguito Fabián. Pero esos no son de la América. Pero cómo chupan. Ahora, si a usted no le alcanza, no se preocupe, como buen americanista, nomás salga a la calle, asalte a la licorería más cercana y se lleva su botella de la América y la... No, y aparte se ve que tiraron la casa por la ventana porque hasta comercial sacaron. ¿De televisión y todo? Exactamente, vamos a verlo. Tenemos el honor de ser portavoces del vino América, cultivado en los finos viñedos de la Glorieta de Vaquerito. ¡Simón! Lo que dice aquí el güero culé. Miren, a este vino sí está chido. Raspa más que las patas de mi vieja. Y como con tres farolazos, ya andas como trenza de india. ¿Sabes cómo? ¡Hasta las nalgas, carnal! ¡Está bueno! Este tiene un aroma mamadera y un gusto afrutado, un cuerpo exquisito que se cuelga del cristal. ¡Ay, hasta lo dice re bonito! Pero mira, la verdad, sabe como abón de uva, pero con su pijete. ¡Por detrás! ¡Está sabroso! Perdón, perdón, pero este es el maridaje perfecto para acompañar el jabugo. ¡Ay, el jabugo, el jabubú, el jabubi! ¡Mamé! Está bueno para acompañarlas de queso de puerco y además de unos cuarich con su picante, carnal. ¡Sabe re bueno! ¡Está sabroso! Resulta ideal para esas tardes de pre-copa con los pubs y una que otra lobuki. ¡Oh, oh! ¡Para chupar aquí, aquí, en la banqueta del nido! ¿Eh? ¿Sabes qué, Ñero? Dile adiós a tu chesco de sabor de rojo. Lo de hoy es el vino del ame. ¡Ódiame más, hijo! ¡Ódiame más! ¡Eso, mi Brian! ¡Sáquenme huele el huevo! ¡Eso huevo! ¿Eh? ¡Ya, sácate las tortas, no, culo, güero! Digo, este, y vamos a matar esta botellita. ¡Venga, mi Brian! ¡Águilas, águilas! Me siento sucio después de saludos a todos los americanistas de México. Olviden eso que acaban de ver. Pero bueno, pasando a otras copas, a otras copas, perdón, a otras cosas. ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno, bueno! La copa muy X, no, broma, la copa MX, está llena de emociones. Bueno, no, tampoco, la verdad es que no. Pero lo que sí está llamando la atención, pues son los nuevos festejos que están haciendo los jugadores. Vamos a ver qué pasó en el partido de Santos contra Indios de Ciudad Juárez de Ángel. ¡Uy, partidazo! Ahí vemos a Brian Lozano, que anota. Pero eso no es lo importante. ¿Aún un gol no importa? Se fijen muy bien, no. Vean el festejo, vean lo que va a pasar a continuación. ¡Foul! ¡Foul, gloria, chica! ¡Muy mal! ¡Sí! ¿Ese era Brian Lozano? Era Brian, bueno. A partir de hoy es Brian Q. Lozano. ¡Efectivamente! Ahora, ¿quién metió el gol? No sé, pero el dedo quedó clarísimo. Bueno, no, de hecho, no. ¿Sabes cómo se le conoce a eso? ¿Cómo? Es el masaje de Anubis. ¡No! Ah, sí, sí, el egipcio. Sí, 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 es muy bonito. El de la felicitación no es, de pura casualidad, Mariana, el dedo se jugaba en chivo. No, 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 ese todavía sigue en chivo. ¿Tú qué sabes de fútbol? Las entradas por detrás son de roja, ¿no? No, pues no traía nada, ni las uñas pintadas, ni nada. ¿No lo viste manijión? No, no lo vi. ¡Qué horror! Estos cuantos antes se llevaban de piquete de ombligo, pero ahora son mucho más amigos. Oye, ¿y cómo se le llama a esa jugada, Mariana? Toco y me voy, o picar por lavanda. O tú eres la muela, ¿no? O el poche con piquete. ¡No, tú sí que sabes de fútbol! ¡Claro! Exacto. Yo creo que es la famosa celebración del termómetro. Bueno, y al final, Brian tuvo otra clarísima durante el partido, pero pues ya no la quiso meter. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues resulta que mañana América se enfrenta a los Lobos Guap, allá en Puebla, y no hay transmisión. Pero como yo soy tan... aquí estoy acomodando mi antenita para ver la imagen del partido. ¡Ahí me va! No hay imagen, pero yo les voy a decir cómo queda. ¡Lobos Guap! Dos. América, cuatro. Ahí está. Ni lo vean, ni se preocupen. Nada, ya les dije. Ahora, Eduardo Videgaray. Señor, señor. Pulpilo, hijo mío. Sí, señor. ¡Tigres! ¡Contra Pumas! No, otra vez, Tigres ya nos ha atendido los últimos 10.000 partidos. ¡Va a llorar! Te regalo dos goles. ¿Qué es eso? Te lo mandó Ricardo Ferretti, es Tuca Motón. ¡Señoras y señores! ¡Mira, Eduardo! Sí. Sí, ya. ¡Tigres, cuatro! ¡Fugacero! 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 No lo sueltas, ¿verdad? ¡Qué rudeza! ¡Qué bien lo mueves! ¡Ah! ¡Con eso duermes! ¡Qué bonito! ¡Adiós, pupamón! ¡A lo que sigue! Un poco de sexo para dormir. ¡Bienvenidos! ¡Aquí está! ¡Cállate en el equipo! Te vas porque quieres. No, quédate, Mariana. Va de sexo. Oigan, ¿qué se puede hacer con un seno, además de que ustedes sean muy felices? ¿Con uno, nada más? Bueno, ok, con dos. Ah, bueno, bueno. O sea, te haces más feliz y, bueno, si te sobra el tiempo libre, pues a lo mejor quieren hacer esto. ¿Qué? Ahí les va. ¿Qué es eso? Este es el nuevo reto de Internet, se llama Pechos de Corazón. Y es que las mujeres chinas nos pusieron de moda esto porque se estrujan en la chichornia hasta conformar un corazón con sus manos. Yo pensé que ya habíamos agotado las posibilidades de lo que se puede hacer con una chichi. ¿No? O sea, es increíble. Yo podría hacerlo, pero no con esto. En fin. Es como Hello Kitty, ¿no? ¿Cómo es eso? Tierno y erótico a la vez. ¡Qué perverso! No, güey, no, no. Bueno, a mí la verdad es que nunca me han dado una rusa de corazón. O sea, siempre han sido medio fingidas, órale, vas, vas. Pero como que falta cariño, la verdad. Yo una vez vi algo así en el cuerpo de una mujer en forma de corazón, solo que estaba un poquito más abajo y era chino. ¡Ah, no! Sí, 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 sí. Pero bueno, tenemos las mejores imágenes para el final. A ver, ¿cuál les gusta más? A ver, échalas. Esta es bonita. Parece una bolsa de agua. Me recuerda a mi infancia, por alguna razón. Esas son mamadas. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, por los bebés cuando se alimentan, ¿no? Ah, sí. Ahí maman los bebés. Se dice amamantar. No, no, amamantar a la madre y el bebé mamar. Es cierto, es cierto. Es cierto. Hay una diferencia. Ok, ok. ¿Tienes otra? Sí, por favor, venga. Yo sí, dos. Va. Se me hace que esta está hecha de mercurio porque la veo y me vuelvo loco poco a poco. Sí, sí, sí. Oye, a mí como que me recuerda a la novia de mi exprimo. ¿Qué exprimo? ¡Esto! Bueno, uno que tenía yo. Ok, ahí les va una más, por favor, póngala. A ver este. ¡Wow! Los van a correr, tú sientes. Pero, ¿qué porquería es esa? ¡No, no! ¡No! Este es un regalo de cabina. Esa me recuerda al popo. Pero es más bien como el cerro del chichimeco, ¿no? Es una porquería, la verdad. A mí sí me gusta el gordo. Oigan, bueno, y hablando de eso, este, ser sexy, pues no solo es enseñar un poquito de piel o tener una escultura en figura, ¿no? Es cuestión de actitud. Señoras, y esto lo saben muy bien estas chicas voluptuosas, vamos a conocerlas. A ver, vamos a ver esto. A ver, a ver, se ve bueno. Así está bien, así está bien. ¿Qué? ¿Qué? Se pone mejor. Espérate, no, pero ¿qué es eso? Sí, sí hay un dios gorda, hacen tubos. Pero, oye, pero la verdad, o sea, sí, sus movimientos son graciosos y yo envidio esa fuerza. No, la del tubo, la del tubo, o sea, no sé quién puso eso, pero qué gusto, está bien puesto. Esos remaches, ¿no? Oye, qué bonito, ¿no se les antojó como un pollito rostizado? De doble pechuga. Ándale, en un privado. Hacen trucos espectaculares, ¿eh? ¿Cómo qué? Está el trompo de pastor. De madera, jabalí en varilla y el valero. ¡Ay, eso es doloroso! Sí. A mí me encanta cuando bailan así en el table. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen muchos pliegues, donde puedes meter billetes, monedas, bolsas de arroz. Oye, ya, 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 como dijo la tablea, ya subo, final feliz. Ok, vámonos pues. Ahora, una embarradita del devenir nacional. Ponga atención vos a esta historia de un porro y su perro. ¿Qué? Bueno, de un perro y su porro. ¿Qué dijo? Si usted va por ahí por la Torre de Rector y en la UNAM, no se sorprenda si se cruza en su camino este talentoso patinador. Ahí está, este perro que patina. ¡Wow! Si usted ve, como puede ver, más bien, este porro deja que su can practique este deporte de alto riesgo. Lo hace muy bien el perro. Así es. ¡Acabé! Y todo, todo lo hace, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para dejar de ser virgen el dueño de este perro. Ahora, después de tener este perro, ya tiene una vida sexual con el perro. ¿Perdón? ¿Qué? Sí, ahora las mujeres se acercan a preguntarle por su perro y entonces ya él puede... Ah, ya entendí. Sí, sí, sí. Pero tengo una pregunta destaca. ¿Es su perro Ron o su perro Rito? Es su perro Razo, de hecho. Bueno, se llama Logan el perrito, en realidad, y Logan aprendió a patinar muy bien. O sea que cuando don José Vasconcelos dijo, por mi raza hablará el espíritu, ¿se refería a un bulldog? Sí, la frase original era, por mi raza ladrará el espíritu. Ah, y no estoy seguro si queda mejor, ¿eh? Saludos a todos los que estudian en mi UNAM mamada. Ah, UNAM querida. Exactamente. Y Logan, el perrito de este patinador, es como reforma los domingos. Puedes darte una vuelta y vas a ver rebotando unos buenos cachetotes. Pero dejemos que el dueño de Logan nos cuente, perdón, un poquito más al respecto. Adelante, porro, dinos. Su rostro cambia por completo cuando está arriba de la tabla. Él y yo somos compañeros de entrenamiento, ¿no? Yo hago mi entrenamiento de cardio, de cardiovascular, con él. ¡Caramba! Pero que nadie se da cuenta, ese animal está poseído por Satanás. El perro, el perro nada más patina. No, el animal que está hablando. Ah, ese sí. Y además, el animal, cuando se hace adentro del departamento, el perro saca un periódico. ¡Saxi, cochinos! Pero no se preocupe, esto no es abuso animal, sino amor del bueno. Vean qué bonita relación tienen el perro y el porro. Es mi hermano, ¿no? Yo lo considero parte de mi familia. Me ha enseñado a afrontar la vida de una manera muy distinta. Tiene un propio lema dentro de su propia página en Facebook. ¿Tiene su página en Facebook? Entrena duro, vive feliz. ¿Es tu hermano? Platícanos de tu mamá. ¡No, no! ¿No es verdad? Deja a la señora en paz. Bueno, ya conocen a Logan en el mundo canino como el encantador de gatos. De la UNAM. O sea, de Pumas. ¡Oh, ya! ¡Universidad! Se dice que Logan está tan bien educado que jamás ha dado una mordida. ¿Ah, no? Tranquilo. Él va y paga sus multas a la tesorería. ¡Ay, bueno! ¡Miren esto, miren esto! ¡Qué bonito! ¡Qué manera de mover eso! Y eso no tiene nada. Oye, están vivas. ¿Qué es eso? Espérense, al final me dice que importa. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¿Nunca te ha pasado que piensas que sí va a aguantar por atrás, pero a la mera ahora no? ¿Qué? Mira. ¡Vámonos! Sí, o sea, parece que sí aguanta. Pero a la mera ahora, pues no. Perdón, pero esa cajuela sí aguanta. Yo creo que estaba pensando con las... Y por eso no... Adversión. ¡Buenas noches! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.